¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os voy a estar enseñando algunos productos que ya llevo utilizando hace un tiempo y de verdad que me gustan mucho así que os los quiero recomendar todos pero todavía no había tenido la oportunidad de poder enseñarlo en cámara así que hoy digamos así no es que vayamos a estar probando productos sino que os voy a estar enseñando algunos de mis favoritos entonces en este vídeo vamos a estar utilizando las paletas de Lluvia Splash tanto de ojos como a la paleta de coloretes dentro de iluminadores os tengo que enseñar la paleta de Jaded Beauty esta la he mencionado en muchos vídeos de favoritos de mes y me encanta pero creo que todavía no la voy a enseñar en un vídeo en acción así que esta la vamos a utilizar en este vídeo y según como acabe el maquillaje de ojos vamos a poner a prueba uno de los labiales mate ¿vale? digo esto porque los tonos que tengo son un poco más intensos el primero es el único más natural que a lo mejor puede quedar bien pero tanto el rojo como el morado no creo que peguen mucho con el maquillaje más azul verdoso que es el tono que quiero utilizar y por último os quiero enseñar la paleta de bronceadores de Tarte esta yo también la he mencionado en algún vídeo de favoritos de mes pero creo que no la he enseñado en acción así que en este vídeo la vamos a estar utilizando y así podéis ver un poquito más de cerca los tonos y ver si es una paleta que os puede interesar y bueno chicos después de todo esto vamos a pasar ya directamente a probar todos los productos entonces vamos a comenzar primero con lo que es el maquillaje de ojos y dentro de la firma de lluvias tengo tres paletas en total ¿vale? todas ellas son muy buenas y creo que incluso han sacado ahora una nueva que tiene muy buena pinta principalmente quiero utilizar esta de aquí porque tiene un tono que es bestial una vez aplicado en el párpado móvil y es el que quiero utilizar en este maquillaje que es este tonito de aquí y también tenemos esta que es la de Saharan creo que es la normal, la original y bueno esta también es muy 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 bonita para mí mis favoritas serían esta y luego esta de aquí porque tiene tonos diferentes ¿vale? entonces vamos a empezar a crear primero la zona de la cuenca y voy a utilizar este tono de aquí ahora para aportar un poquito más de calidez voy a utilizar de esta paleta este tono y la voy a estar aplicando con la brocha Pro 187 de Burlesque y bueno ahora voy a pasar directamente a perfilar el párpado móvil utilizando el corrector y ahora vamos a aplicar esta sombra de aquí junto con la brocha de Burlesque en la Pro 254 y ahora para la web final voy a utilizar la brocha de Sigma la E25 y vamos a aplicar este tono marrón chocolate de aquí y bueno voy a crear ahora un pequeño eyeliner a los de pestañas en caso que queráis ver un poco la técnica que ellos utilizan en estos casos os voy a dejar ese vídeo en la cajita de información para que lo podáis ver paso a paso ¿vale? pero en este caso lo voy a hacer fuera de cámara y ahora nos vemos y bueno continuando ya con el maquillaje de rostro os quiero enseñar estas dos brochas de Real Techniques me acaba de llegar ahora mismo el paquete lo he abierto y ha sido como bueno ya que estoy grabando el vídeo lo podemos poner a prueba ahora mismo así que me han enviado tres en total que sería esta para la base de maquillaje esta de aquí que es más pequeñita para el contorno y luego esta como sombra de ojos lo único que como ya tengo aplicada la sombra de ojos esta la podemos dejar para otro vídeo o incluso la puedo probar para aplicar el corrector en la parte del lagrimal ahora cuando lo utilice con la esponja vamos a ver pero bueno estas dos si que las quiero utilizar ahora en cámara para la base y para el contorno en líquido entonces de base de maquillaje voy a utilizar la de Lager la Pro Matte Foundation y bueno de primeras como estáis viendo la base de maquillaje se está trabajando súper bien me gusta este tipo de brochas porque con muy poca cantidad de producto es más que de sobra para poder cubrir todo el rostro así que gracias a estas brochas no tenemos que gastar tanta base de maquillaje y tampoco tenemos que llevar tanta base de maquillaje en nuestra piel y bueno este tipo de brochas sé que hay gente que por la forma que tiene no le gusta mucho para aplicar la base de maquillaje pero yo os digo que al final me he hecho a ellas y las veo bastante cómodas vais masajeando la base de maquillaje y a la vez que os dais masajito vais aplicando la base de maquillaje en el rostro el pelo es súper súper suave y lo único que va a hacer es coger el producto en la parte superior pero no va a absorber nada de la base de maquillaje así que eso también viene muy bien para poder arrobar parte de la base de maquillaje y aplicar simplemente lo necesario en nuestra piel y os tengo que decir que entre estas dos aparte de por el precio prefiero la de Real Techniques porque esto es mucho más duro y en cambio la de Artis esto es muy blando y si veis a lo mejor por Youtube y esas cosas hay muchas brochas de este estilo que se han partido y en cambio la de Real Techniques el mango es bastante firme y bastante duro entonces no va a haber problema de que la apartáis ni nada y bueno acabo de aplicar ya mi combo perfecto ahora mismo de correctores que es el de Tarte junto con el de Nabla combinación perfecta y voy a utilizar la micro brochita también de Real Techniques esta viene muy bien para poder aplicar las sombras en crema en el párpado móvil pero en este caso voy a utilizarla para poder difuminar bien el corrector en la zona del lagrimal ¿vale? ya que tengo el maquillaje con la esponja muchas veces me lo puedo fastidiar entonces con estas brochas tan pequeñitas son muy precisas en caso queráis aplicar corrector en alguna zona en especial o cosas así estas brochas son las mejores en ese caso y ahora vamos a pasar ya a aplicar el contorno en crema y voy a utilizar el de Cover FX en el tono Sanky's y me encanta porque se trabaja muy bien y aparte es un tono perfecto para simplemente crear lo que es una pequeña sombra en el rostro así que voy a coger un poquito con la brochita de contorno que es un poco más chiquitita que la de base de maquillaje y como veis el producto se queda justamente a la superficie ¿vale? no absorbe nada y se queda todo depositado ahí que es justamente lo que vamos a depositar ahora en el rostro y bueno con la brocha también como veis el producto, el líquido se trabaja bastante bien si aplicáis algún crema también lo podéis difuminar sin problemas porque ya os digo que por el tipo de pelo que tiene no va a mover la base de maquillaje o sea trabaja perfectamente el producto en la parte de arriba y no mueve nada de la base de maquillaje que ya hemos aplicado y ahora vamos a pasar a la paleta de TAR que es la Park Princess Avenue el packaging es una pasada y aparte pesa un montón esta paleta o sea no es de las de plástico raro no, esta la verdad que pesa bastante y una vez que lo abrimos tenemos el espejo enorme y ya todos los tonos dentro de la paleta tenemos estos dos de aquí para poder iluminar ¿vale? son los típicos que suelen venir en cualquier paleta de este estilo tenéis muchas en el mercado y luego tenemos estos cuatro para poder hacer más el contorno y el bronceado de la piel ¿vale? pero bueno en mi caso estos dos son los que me suelen funcionar para mi tipo de piel y muchas veces lo que hago es simplemente mezclar ambos y aplicarlo directamente en el rostro y bueno este bronceador ya os tengo que decir que me encanta la fórmula que tiene porque es súper cremosito y sobre todo se trabaja muy bien aunque cojáis mucha cantidad de producto lo vais a poder difuminar sin problemas y en este caso os digo que me encanta el tono porque de verdad da esa calidez y ese bronceado en la piel y me gusta muchísimo como queda en el rostro y bueno como os he dicho vamos a continuar con el colorete y tenemos esta paleta de aquí de la firma de lluvias hay un tono que nos puede servir también como contorno ¿vale? lo único que en mi caso este es algo naranjita y no me gusta como queda en la piel y luego el resto de tonos tenemos estos tres de aquí mates y estos dos con shimmer y vamos todos me da igual el tono que vayáis a coger son una pasada tienen muy buen pigmento al igual que las sombras de ojos yo en mi caso voy a utilizar un poquito de este tono de aquí y bueno para darle un toque de luminosidad voy a aplicar un poquito de este de aquí arriba y bueno ya por último del rostro nos quedaría el iluminador y tenemos la paleta de iluminadores de la firma de Jaded Beauty dentro de esta paleta no viene ningún tipo de espejo y viene con cuatro tonos todos ellos a lo mejor en el swatch no son tan intensos y potentes como otros iluminadores que tengo que en el momento que tocas es como que te enamoras del iluminador este en el swatch os digo que de primeras fue como bueno no está mal no es de los más potentes pero no está mal lo único que esta paleta lo que tenéis que hacer es aplicarlo en el rostro cuando la aplicáis veis esa potencia y esa intensidad de partículas de glitter os digo que no en todos pero si en algunos se encuentro micropartículas vale son súper súper chiquititas así que en este caso voy a empezar utilizando este tono de aquí y encima de ese iluminador voy a utilizar el tono más claro no me digáis que esto no es bonito ya os digo que son esos iluminadores que en el swatch a lo mejor no enamoran tanto pero en el momento de la aplicación vais a poder ver como ese efecto húmedo y súper bonito en el rostro así que nada ese sería ya el último producto de rostro que es el iluminador que es una pasada y de verdad que los recomiendo y bueno para terminar ya con el maquillaje de ojos voy a empezar primero maquillando la línea del agua con este lápiz de Urban Decay y ahora para la línea inferior de las pestañas vamos a empezar utilizando este tono de aquí y después voy a utilizar el tono más cálido que hemos utilizado antes y ya por último el marrón chocolate que también viene en la paleta y para iluminar el arco de la ceja y la zona del lagrimal voy a utilizar el tono más claro que viene en esta paleta y bueno voy a aplicar la máscara de pestañas y ahora continuamos con los labios y bueno ya para terminar con este maquillaje de rostro nos quedarían los labios y tengo tres de los liquid lipstick que hay dentro de la firma de Jadeth Beauty y de estos tres voy a utilizar este que sería el más natural se podría decir aunque bueno yo con este maquillaje me pondría un poco de gloss y listo y los otros dos que tengo son Apple Poison y este de aquí que es el morado más intenso que es en el tono Cray Cray este lo tenéis ya en un vídeo os lo dejo en la caja de información y este lo que es en cámara nunca lo he enseñado así que aquí podéis ver los tres tonos que tengo dentro de la colección en lo que es en la aplicación he notado algunas diferencias lo que es con la primera formulación se podría decir ponedme en los comentarios de abajo si me equivoco si a lo mejor en la misma fórmula y no ha habido ningún tipo de cambio pero después de probar el tono Apple Poison con este sí que he notado algún tipo de diferencia en la formulación lo primero, tengo una sensación mental en los labios que os tengo que decir que es muy agradable así que eso sí que me ha gustado en el cambio porque esta fórmula cuando tú la aplicas por lo menos en la primera formulación que sacaron yo no noto ese frescor en los labios así que eso sí que es algo que me ha gustado que hayan incluido en la nueva formulación y lo otro que también he notado que estoy como así, así no sé si me va a gustar mucho es que el labial seca bastante rápido, ¿vale? la anterior formulación yo notaba que me daba mucho más tiempo en lo que es en la aplicación y en este caso a la vez que lo voy aplicando es como que voy viendo como que el labial se va resecando por detrás mía entonces si lo vais a ir aplicando yo os recomendaría que fuerais por partes, ¿vale? para que no apliquéis a lo mejor una capa en todo el labio y luego cuando tengáis, intentéis perfilar que os cueste a lo mejor aplicarlo en algunas zonas y bueno, pues con esto ya sí que sí tendríamos terminado el maquillaje de hoy con todos los productos que os he enseñado y ya os digo que como todos ellos los he llevado utilizando bastante tiempo a mí personalmente me gustan la calidad de todos ellos, tanto los coloretes, iluminadores como bronceadores ha sido muy buena y me encanta el aspecto final de lo que es la piel al igual que el maquillaje de ojos como habéis visto, las sombras de lluvia son súper pigmentadas pero a la vez de pigmentadas también se difuminan muy bien y eso es algo muy importante no solamente el pigmento, sino la forma de trabajarlas y son sombras que a la hora que las vas difuminando vais a poder integrar todos los tonos pero a la vez puedes seguir apreciando los tonos que estés aplicando en el párpado móvil así que nada chicos, por último lo que voy a hacer es comentaros un poquito sobre todos los productos y ya luego al final del día os hablo del labial, ¿vale? porque como el resto ya los he estado utilizando os puedo dar ya una buena opinión final y el labial pues obvio tenemos que probarlo con las comidas y ver que tal termina entonces, comenzando primero por los ojos las paletas de lluvias os las recomiendo todas, ¿vale? dentro de la línea tenéis muchísimas más yo simplemente tengo tres dentro de mi colección esta que es la que he utilizado lo que es en la sombra en el párpado móvil por si solo a lo mejor también os podéis currar algún maquillaje porque estas tres últimas sombras son completamente mates pero si no, es una paleta muy buena para poder combinar con otras que a lo mejor tengáis de tonos más neutrales, ¿vale? los tonos con shimmer dentro de esta firma tienen una formulación muy buena así que por supuesto os la voy a recomendar entonces ya os digo que vayáis a la paleta que vayáis a utilizar todas van a tener una formulación buenísima al igual que la paleta de colorete esta la verdad que me gusta mucho por la combinación de tonos que han incluido sobre todo por los acabados que han metido dentro de la paleta con acabado mate y acabado con shimmer tienen una fórmula casi casi parecida a la sombra de ojos lo que sí que me gusta es que con ese tipo de paletas si cogéis con una brocha suertecita podéis simplemente dar un toque de rubor a las mejillas y si os gusta la intensidad podéis ir modulando la intensidad sin problemas y bueno, continuando con la paleta de bronceadores como os he dicho antes la calidad es buena se trabaja bien el color es muy bonito y la variedad de tonalidades creo que le puede quedar bien a cualquier tipo de piel, ¿vale? lo único que os diría en este caso es que si no queréis invertir en una paleta tan grande tenéis también buenas alternativas en tamaño individual pero bueno, si queréis comprar una paleta esta seguro que os funciona bien y de los iluminadores como os he dicho antes de primeras el swatch a lo mejor no es de los más llamativos y de los que te llame más la atención pero una vez aplicado en las mejillas no me podéis decir que esto no es luminosidad y efecto húmedo, ¿vale? no es como otros iluminadores que a lo mejor son mucho más intensos de primeras sino que este deja esa intensidad pero aparte ese efecto más húmedo y mojado del rostro que me encanta y ya para terminar nos quedarían las brochas de Real Techniques esta ya os digo que aunque la forma no sea de las típicas que solemos utilizar os la recomiendo, ¿vale? sobre todo esta de base de maquillaje vais a poder ver cómo aplica la base de una manera súper natural y aparte por el tipo de pelo que tiene vais a poder modular la cobertura sin problemas así que es un tipo de brocha que trabaja bien en la fórmula no absorbe el producto y sobre todo no se lleva la base de maquillaje en caso de que estemos aplicando capa sobre capa al igual que estas dos que os interesan de este estilo también son buenas opciones, ¿vale? yo creo que la que más os voy a utilizar va a ser la de rostro pero si os interesa también tenéis esta buena alternativa tanto para el contorno como para aplicar también el corrector porque por el tamaño que tiene os vale para lo que queráis y esta, aunque la tengo que probar para los ojos pero me gusta mucho porque es de las típicas brochas con mucho detalle para poder aplicar el corrector a lo mejor en alguna zona en especial o si queréis difuminar una sombra justamente la línea en flor de las pestañas también sería muy buena alternativa porque de verdad es extra finita y nada más chicos a mitad de día os enseño a ver que tal va el labial y ya luego al final del día os comento opinión final sobre él y bueno pues ya hemos llegado al final del día poniendo a prueba el liquid lipstick como habéis visto en el clip de mitad de día la comida la ha aguantado bastante bien lo único que sí que he empezado a notar un poco esa pérdida y un poquito esa línea es en el labio inferior yo sí que tengo que mencionar yo por extraños motivos todos los labiales liquid lipstick que he probado siempre se me suelen perder en la parte inferior no sé si seré la única si a lo mejor vosotros perdéis en la parte superior o en ambos lados que puede ser yo creo que esto también puede ser porque yo de normal siempre estoy humediciéndome el labio durante el día y por eso a lo mejor empiezo como yo misma a retirar el labial y ya después de tantas horas pues se va perdiendo el producto yo con eso también intento valorar más los labiales hay algunos liquid lipstick que he probado que son horribles y que directamente recién aplicados eso no hay manera de llevarlos y hay otros labiales que aunque se pierdan durante el día o vea este tipo de pérdidas para mí es una fórmula buena porque es un labial que incluso con lo que yo humedezco el labio me aguanta bien después de todo el día entonces después de esto que os quiero mencionar ahora os voy a enseñar el clip del labial después de 8 horas y como estáis viendo el labio superior está perfecto intacto y no se nota que se haya movido nada en cambio el labio inferior sí que se ha visto que en esta zona de aquí como que ha ido perdiendo un poquito más el producto lo único que como estos tonos son más neutrales se pierde un poco con el tono del labio y no se aprecia tanto en cambio si hubiera llevado a lo mejor el rojo o el color moradito más potente con este puede que sí que se hubiera apreciado algo más pero bueno ahora sobre la formulación al principio de la mañana me ha asustado un poco porque al ver lo rápido que se secaba he pensado bueno voy a estar con los labios secos en 2 segundos no voy a poder aguantar todo el día sin utilizar un bálsamo ni nada porque me va a resecar el labio y no tengo que decir que he llevado el labial muy cómodo y no he notado el labio reseco en ningún momento del día ni me ha hecho falta utilizar Carmex ni nada así que pues eso después de probar el labial y llevarlo durante todo el día creo que es una fórmula que funciona bastante bien y que os puede aguantar muy bien durante el día sin problemas sí que os digo que tengáis en mente que si coméis cualquier tipo de comida con grasa va a destruir cualquier labial vale me da igual que valga 60 pavos que valga 6 euros que va a destruir cualquier labial al igual que si fumáis vale si cogéis algo a lo mejor que porte mucho calor en el labio también puede que destroce un poquito el liquid lipstick y nada más chicos con esto tendríamos terminado ya el vídeo de hoy que de verdad espero que os haya gustado antes de irme os recuerdo que miréis en la cajita de abajo que os voy a dejar toda la información sobre los productos que llevo en el rostro y también los enlaces de interés y por supuesto me gustaría saber qué opináis sobre los productos que hemos puesto a prueba en este vídeo si habéis probado cualquiera de ellos ponedme vuestras opiniones en los comentarios de abajo y nada más si os ha gustado este vídeo de verdad espero que le deis a me gusta si no estáis suscritos acordaros de suscribiros y de activar también la campanita con las notificaciones y así cada vez que publico vídeo nuevo youtube os mandará un aviso y por aquí os dejo los dos últimos vídeos que he subido así que nada nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias!